desde hace días sobrevuelan los rumores sobre una boda de jell piqué con su novia clara g martí y parece que el enlace se hará realidad según confirma hoy la revista española look el deportista dará con su enamorada aquel paso que shakira nunca quiso debido a que quería ser una novia eterna según indica el mencionado medio español ya era piqué clara g martí harán el anuncio de su próxima boda en el enlace de su hermano marc con su novia maría que tendrá lugar el 24 de junio este evento reunirá a toda la familia y será el primer evento oficial al que asiste la relacionista pública se dice que la familia de jr piqué está manejando el tema con total discreción y también colaborando en los preparativos de la boda todo indica que clara g martí habría dado el sí al ex jugador del barcelona a poco menos de un año de comenzar su relación sentimental un detalle a resaltar es que clara g martí ha entablado una íntima relación con maría la futura esposa de marc piqué ahora se supo que shakira a lo largo de una década nunca logró tener buena onda y amistad con su cuñada al parecer los novios ya tienen los anillos ya que hace unos días se les vio en la boutique de la firma de joyas rabat ubicada en el paseo de gracia de la ciudad condal sólo resta esperar que ocurra la boda de marc piqué con maría para saber si era el piqué clara g martí hacen el anuncio de su boda una vez que lleguen de la mano al evento de una de las familias más poderosas de barcelona al parecer los hijos de shakira no verán a su tío en el altar ya que la cantante no los habría autorizado y Gracias por ver el video.